Que toda la creación Te alabo en el monte Te alabo en el día Te alabo en la noche Te alabo en el medio Y estando rodeado Porque cuando alabo Tú estás a mi lado Mientras engañando Mi alma canta Y alaba a Dios Mi corazón Alaba a Dios Mi corazón Te alabo al sentirlo Y aun cuando no Te alabo y sé Que estás en control Es más que un sonido Es adoración Y cuando alabamos Cada el acérdico Mientras tenga viento Mi alma canta Y alaba a Dios Mi corazón Alaba a Dios Mi corazón No me detengo Mi Dios Digo está ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios Mi corazón Vamos ¿Cuántos pueden dar un grito? ¡Con la espalda! Alaba a Dios Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Y alaba porque no hay otro como Él Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Y alaba porque no hay otro como Él Alaba a Dios Mi corazón Alaba al que es bueno Alaba a Dios Mi corazón ¡Digo está! ¡Alaba a Dios Alaba a Dios Mi corazón Alaba a Dios Mi corazón No me detengo, mi Dios vivo está, como me voy a callar No me detengo, mi Dios vivo está, como me voy a callar Alaba a Dios mi corazón Que toda la creación, alaba a Dios, alaba a Dios Que toda la creación, alaba a Dios, alaba a Dios Que toda la creación, alaba a Dios, alaba a Dios Que toda la creación, alaba a Dios, alaba a Dios